Tras el avistamiento de Jesús Ernesto en un aeropuerto de Reino Unido, Lili Tellez felicitó a AMLO por ser buen padre y enviarlo a Londres y no a Cuba. Lili Tellez publicó en un tuit, Mis sinceras felicitaciones al presidente López y a la doctora Beatriz Gutiérrez por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Mark Sarriaga y Ellen Álvarez les merece un reconocimiento como buenos padres de familia, razón por la cual internautas le recordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que él mismo dijo que solo los conservadores estudian en el extranjero. Es que acá este presidente que tenemos. ¡Gracias!